¿Cómo está Dr. Yasgar? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Adelante, lo escuchamos, lo vemos, porque hoy tenemos un tema a tratar muy interesante con nuestro otorrinolaringólogo, el Dr. Yasgar. Vamos a hablar sobre por qué se va el olfato, el gusto y el olfato en esta pandemia. Vámonos con él. Adelante, doctor. Bienvenido. Ceci, hola. Hola. ¿Dónde me recibe, doctor? ¿Dónde está? Hola. Muy buen día aquí todavía en casa. No me gusta irme al consultorio porque ahí por lo regular hay que sanitizar muy bien, pero estamos bien. Me da gusto saludarte a ti, a tu público, a la audiencia. Y pues bueno, sí, realmente creo que este tema es muy importante, Ceci, porque tenemos muchas personas que ya han tenido COVID y esta enfermedad pensamos que solamente tiene un aspecto respiratorio que preocuparnos. Pero en realidad el virus es un poco más complejo de lo que pensamos. Este virus tiene ciertas peculiaridades que la gente no entiende todavía cómo ocurre. Sabemos que el virus tiene características neurotrópicas. Esto en cristiano significa que suele irse a tejido nervioso. Y el tejido nervioso que principalmente tenemos expuesto al ambiente resulta ser el nervio olfatorio. Es algo que está ahora sí que nosotros respiramos y nos permite identificar los aromas de las cosas. Nosotros damos por sentado que esto es una cuestión automática, pero resulta que el virus obviamente entra a través de lo que es la mucosa o la piel que cubre nuestro sistema respiratorio. Pero no entendemos todavía bien por qué genera un daño a los nervios. Y aquí esta es la parte más rara. Sí ha habido reportes donde una de las partes que el paciente con COVID dice que tiene es periodos de confusión o problemas que a veces se asocian con mala ventilación, que no están bien oxigenados los pacientes y todo eso. Pero en realidad este virus está generando este problema donde parece haber cierto grado de daño al nervio olfatorio. Y eso en ocasiones muchas personas no tienen ningún problema respiratorio. Simple y sencillamente dicen no. Bueno, sabe que si respiro, pero no capto el aroma de las cosas. Esto yo le tengo que decir a cualquier persona que en un momento dado tenga este tipo de problema. Se trata de COVID. Si no tiene una obstrucción respiratoria, como cuando tenemos una gripa y se nos tapa la nariz y no podemos aspirar algún aroma porque la nariz está obstruida. Esto es muy diferente. Un paciente con COVID puede en realidad simple y sencillamente tener, pues no captar el aroma. Ligado a eso también hay otro tipo de problemas muy importante que también nosotros en el lenguaje médico le decimos a geusia o disgeusia. A geusia es la persona que no capta el sabor de las cosas. Esto también resulta ser que es una particularidad generado por el problema del COVID. El que usted no identifique el sabor. Oiga, yo estoy tomando mi café y no me sabe a café y aparte no huele el café. Pues sobre todo también es una situación que se da en pacientes con COVID o pueden ser resultados secuelas del COVID. Esto es, oiga, yo me puse muy enfermo, estuvo muy grave, pero ahora que regreso a casa me doy cuenta que no era la comida del hospital la que tenía mal sabor, sino que simple y sencillamente la comida no tiene un sabor, no tiene un aroma. Esto es algo que el virus genera una falla importante. La buena y la mala. Este problema sabemos que en la mayoría de las personas, casi siempre en menos de un periodo de un mes, el 80% de las personas se recuperan. No hay algún manejo, algún medicamento que sirva para garantizar que se vaya a restablecer esto. O sea, si ahorita la pregunta sería y cómo lo tratamos, será esperar a que el cuerpo pueda ayudarse a sí mismo a cicatrizar, por así decirlo. Es algo complejo porque la gente piensa que esto es algo, un virus respiratorio, te digo, Ceci, pero en realidad genera otro tipo de secuelas. Entonces, tal vez lo que también nos hace alarma es, bueno, realmente los órganos de los sentidos son ayudas para poder nosotros guiarnos. Está la idea de que si no detectamos el aroma de algunas cosas, corremos grave peligro. Quizás el ejemplo más importante, una fuga de gas. O sea, en este caso sí es donde necesitamos tener una olfación que podamos identificar aromas. Pero realmente el que no tengamos esa capacidad de identificar aromas, pues bueno, lo peor que puede pasar es que consumamos algún alimento que esté descompuesto. Y pues bueno, si también nuestro sabor, el de nuestra boca no está funcionando bien, pues es lo que puede ocurrir, que no diferenciemos los alimentos. Esto es muy común. Realmente sí se está presentando mucho, inclusive pacientes que llegan a consulta por cualquier otro problema, al momento de preguntarles, ellos refieren esas molestias y no lo ligan con COVID. Eso es lo malo. Una persona que tiene un problema de que no diferencia los aromas o que no tiene un sabor de boca adecuado o le saben mal las cosas, es muy probable que se trate de COVID. Y estos pacientes tienen que aislarse de sus familiares y tienen que buscar atención médica, aunque no tengan otros síntomas, sobre todo porque esa es la cuestión. Eso es lo que está haciendo que tanta gente esté infectada. Eso es lo más importante, Ceci. Realmente creo que hay que hacer énfasis en que la gente que tiene estos problemas respiratorios, en el sentido de que no capta aromas o que la comida le sabe diferente, si tiene que considerar que tiene que tiene COVID. Es parte de. Doctor, y entonces al mismo tiempo se te va el olfato y el gusto o qué es lo que sucede en un momento dado? O sea, de repente. Ok, bueno, hay una peculiaridad aquí con nuestros nervios. El primer par craneal, que es el olfatorio, está ligado con el cuarto par craneal, que es el glosofaringeo. El glosofaringeo es el que nos da la conexión para que podamos tener el sabor en nuestras papilas. No se dañan las papilas gustativas. La lengua sigue funcionando normal, pero la captación de los sabores es una situación compleja entre la mezcla del olfato y lo que tenemos en la boca. Al fallar el olfato, entonces el sabor puede también alterarse. No todas las personas tienen este tipo de problemas. Hay personas que dicen solo el sabor me cambió, pero percibo mis sabores completamente. Y hay personas que en un momento dado dicen no, no me sabe nada. Hay personas que también solo captan. Oiga, sabe que yo solo tengo el sabor dulce y el salado. Pero entonces es una situación neurológica que está desde hace mucho tiempo ligado y puede pasar las dos, puede pasar una de las dos. La mayoría de las personas afortunadamente solo están experimentando una. Aunque personas que tienen una capacidad organoléptica, esto es que pueden captar bien los aromas, los sabores, tienen esa falla principalmente en las dos zonas. Esto no sabemos por qué ocurre, pero sí afortunadamente la posibilidad de que recuperen su olfato y su sabor es importante. ¿Pero lo puedes recuperar ya al 100% doctor o queda débil estos nervios totalmente con este virus? Tenemos una enfermedad que tiene más o menos un año por ahí circulando. Si hay personas que no han recuperado al 100% su olfato o su sabor, esa capacidad de captar el sabor. Si hay personas que lo pierden, en definitiva han pasado más de seis meses y han recuperado un porcentaje mínimo. La mayoría de las personas recuperan su olfato y recuperan su capacidad de percibir sabores, diría que el 80% y que la mayoría ocurre en el lapso de un mes. Pero sí, lo principal ahorita sería yo estaba bien y perdí el olfato o mi sabor se alteró. O sea, yo estoy comiendo algo y resulta que me sabe como echado a perder. Lo comparto con alguien y la otra persona dice, no, está rico, está sabroso. Eso probablemente puede ser COVID también, porque se ha hecho énfasis en que solo es la pérdida del olfato, pero también el sabor nos puede dar una indicación de que tenemos problemas con el COVID. También puede ocurrir eso. Muy bien, doctor. Pues esto es muy importante conocerlo, la buena información que nos dio para nuestro público. De todos modos, si tienen alguna duda, en fin, que se comuniquen con usted, que lo consulten en un momento dado para saber qué se puede hacer, ¿sí? Sí, claro que sí, Ceci, eso es importante, porque también un mensaje que creo que es el equivocado es, ah, tienes COVID, quédate en tu casa y no te atiendas. Pero en realidad sí necesitamos atender este problema, cuidarnos. Sí, obviamente, si uno tiene esa duda, hablar con el médico previamente, oiga, creo que tengo COVID, y eso facilitará que podamos tener entonces una buena consulta. Esto es importante. Sí, consulten a su médico, no se queden con la duda, no utilicen remedios, esto es lo importante. Y pues bueno, yo, como siempre, les dejo mis datos. El consultorio está disponible. El teléfono para hacer citas es el 33-36-01-50-75-74. Si dicen que nos vieron en Arriba Corazones, tendrán un descuento. Pero lo más importante, cuiden a todos sus familiares y cuídense ustedes. Así es. No lo dejen solo, la suerte. Muchas gracias, doctor, eso me gusta, que tienen su descuento especial. Gracias, doctor, que estén muy bien. Saludos, cuídense mucho. Yo también, Tracy, que estén bien todos. Un saludo a todos. Gracias, besos y abrazos. Muchas gracias. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, estás dentro de esta pandemia, de este coronavirus, que realmente nos está pegando muy fuerte, pero hay que atenderse, hay que preguntarle a los médicos indicados qué es lo que tengo que hacer y a dónde voy a llegar. Esto que él mencionó, que se debilitan los nervios, que te atacan los nervios, es bien importante conocerlo. Ahí el por qué se nos va el gusto y el olfato.